Hola, hola, abre tus ojos, mi gracia viva, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mi gracia viva, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mi gracia viva, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mi gracia viva, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mi gracia viva, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mi gracia viva, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mi gracia viva, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mi gracia viva, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mi gracia viva, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mi gracia viva, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mi gracia viva, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mi gracia viva, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. ¡Cumbia! seguimos con la cumbia sabrosona que seguramente se saben, si no todos la mayoría de los temas que vamos a aventar ahorita compañero sí, sí, sí es cierto yo creo que sí, la mayoría ya conoce esta música trayectoria de 57 años muchísimas gracias a ustedes y en especial en lo personal para mí es un honor siempre venir por acá para el estado de Colima de verdad me trae unos recuerdos increíbles porque orgullosamente de acá es mi madre de acá de Armería, Colima de acá es acá están sus raíces y para mí siempre es un honor venir a trabajar con gente tan linda y que se la pase muy muy bien vamos a continuar con otra camita ¿te damos anuncio? ¿por dónde? ¡si me regaló una huella para los Lenny! ¡que se oiga más fuerte! ¡de arriba hay un Lenny! vamos a hacer una breve pausa porque llegó el motivo de esta fiesta llegaron los invitados que son el motivo de esta fiesta y continuamos con el baile enseguida bueno vamos a hacer la presentación de nuestros candidatos vamos a invitar a Janet Paz como diputada local por el distrito cuatro para quien pido un aplauso para recibirla claro que sí vamos a recibirlo con ese aplauso ese aplauso que se escuche de verdad fuerte ok vamos a dar el camino al mal cordero de la bienvenida a este escenario a nuestro amigo Orlando Lino por favor fuerte el aplauso que se escuche candidato ahí está ahí está candidato a diputado local por el distrito cinco claro que sí vamos a hacer la invitación también para Vianey Chapula por el distrito siete fuerte fuerte el aplauso que se escuche ok también recibamos recibamos con un fuerte aplauso a nuestra amiga Betty López candidata al distrito octavo que está aquí con nosotros fuerte el aplauso que se escuche el aplauso para recibirla vamos a a invitar también a nuestra ¿por qué no? no es candidata pero yo creo que ha hecho mucho por Villa de Álvarez vamos a invitar a la presidenta del DIN municipal Paulina Cortés para quien pide un fuerte aplauso también de la misma manera y un fuerte aplauso vamos a presentarles a nuestro amigo Luis Ladino candidato a senador fuerte el aplauso que se escuche vamos a hacer vamos a hacer la invitación a nuestra presidenta con licencia perdón ahora candidata por su reelección Yuleni 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 Cortés para quien pide un fuerte aplauso para recibirla fuerte el aplauso que se escuche Yuleni 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 vamos a hacer una invitación para Ludovina Liduvina ok Liduvina para que pide un fuerte aplauso fuerte fuerte el aplauso por favor candidata federal candidata a diputada federal es que no lo tenía aquí en el acordeón bueno pero no vamos a dejar pasar esta noche creenme que tenemos un invitado especial y para ello pido un fuerte aplauso para recibir al senador Jorge Luis Preciado y vamos a hacer una invitación para pasar a la planilla de los candidatos a regidores por favor pase la planilla de Villa de Álvarez el aplauso para recibirlos Ana Cón Gina Rocha Erika Bautista Alexander Gómez Tolisa Mezcua Humberto Zurita ya lo ocupimos pero como vamos a caber en el cielo nos vamos a acomodar a todos y bueno vamos a ceder el uso de la voz a nuestro invitado especial el senador Jorge Luis Preciado muchas gracias ¿otro? a esta luz voy a confesar la verdad venía para acá y yo estaba pensando ¿qué les voy a decir? entonces me acordé me acordé de un candidato que conocí hace muchos años pero era un candidato del partido de enfrente y cada tres años y cada seis años daba el mismo discurso y más o menos el discurso iba así decía les prometo que ahora sí les voy a construir el puente que no les hice hace seis años pero ese día andaba entre la gente a un amigo que se le habían pasado las copas un borrachito pues aquí no hay ¿verdad? aquí no le gustan las caguamas ¿verdad? eso me dijeron que aquí se quitan la calor con agua fresca pero ese día ese señor se metió al mitin ahí estaba escondido y que le grita lo mismo que hace tres años y que descontrola al candidato y lo empieza a buscar entre la gente este no era el otro y lo empieza a buscar y no lo haya y sigue el discurso y les prometo que debajo de ese puente les voy a construir un río para cuando tengan calor nomás van y se avientan y dice el borrachito lo mismo que hace tres años y no lo haya y no lo haya y no lo haya y sigue el discurso y les prometo que en ese río se los voy a llenar de peces así que cuando tengan hambre nomás van y los sacan y le grita al borrachito lo mismo que hace tres años y que los pescan y le dicen a sus guaruras ¡eh! métanme a ese pinche borracho al bote y lo agarran y ahí lo llevan y ahí lo llevan y ya que está por salir voltea y dice lo mismo que hace tres años nosotros no queremos que pase lo mismo que hace tres años ni lo mismo que hace seis porque hace tres años yo competí con un canijo que dijo que ustedes iban a vivir felices aunque ya se hubieran casado y que iban a vivir seguros ¿por qué? porque los candidatos cuando vienen cuando ustedes prometen ¿sí o no? y lo primero que prometen es que van a regresar ¿sí o no? ¿y regresan? ahí está la chingadera y luego no nos cumplen porque nos dijeron que iba a haber seguridad y de dos años para acá que entró Nachito llevamos más de dos mil muertos somos primer lugar en homicidios en todo el país somos primer lugar en número de huérfanos somos primer lugar en extorsión somos primer lugar en robos a casa habitación somos primer lugar en robo de autos y ese no era el colima en el que vivíamos ese no era el villadiabares en el que estábamos acostumbrados hasta dejar la puerta de la casa abierta y no pasaba nada dejar que los niños fueran a jugar a las canchas y no pasaba nada dejar que nuestros hijos salieran a divertirse y ustedes tenían la certeza que iban a regresar a casa e iban a regresar bien ese no es el colima con el que nosotros soñamos nos prometieron seguridad y nos dieron muertos nos prometieron paz y nos han dado la paz de las tumbas hoy dos mil doscientos treinta y tres colimenses no van a ir a votar y no van a ir a votar porque están muertos y se han muerto gracias a la alianza que hizo el PRI y el verde para llevar a Nacho Peralta a la gobernatura del estado ese es el problema que tenemos y es el problema que tenemos que resolver si ya nos mintieron hace seis años y cuando digo hace seis años me refiero a Peña Nieto que dijo que él sí sabía cómo hacerlo y que no iba a haber corrupción y apenas unos meses iniciaron su gobierno le hallaron una casa de ocho millones de dólares a quién pues a la gaviota ya las actrices de Hollywood se quieren venir a chambear a México les va mejor acá pero el presidente dice que él no sabía que él no sabía que le habían dado una casa de ocho millones de dólares a su esposa que él no sabía que su secretario de Hacienda le habían dado otra casa en Malinalco que él no sabía que habían muerto dos personas en el socavón que él no sabía que habían desaparecido cuarenta y tres estudiantes en Ayotzinapa que él no sabía de los actos de corrupción de Antonio Mid en la estafa maestra donde el dinero de la Cedesol lo mandaban a las universidades para fingir que ayudaban a la gente y se lo robaban ¿cómo es posible que el presidente de la república nos diga que él no sabe que no estaba enterado? por eso cuando Ricardo Anaya lo dice claramente si Enrique Peña es penalmente responsable de la corrupción de este país se tiene que ir a la cárcel eso es lo que hace diferente el proyecto de Ricardo Anaya de Andrés Manuel López Obrador que les ha ofrecido amnistía y perdón a los corruptos mejorar la seguridad es un proyecto de Ricardo Anaya y no el perdón que ha ofrecido Andrés Manuel López Obrador al narcotráfico solo la gente que ha sido víctima de la delincuencia sabe lo que es perdonar o no perdonar ¿cómo perdonar la desaparición de cuarenta y tres estudiantes? ¿cómo perdonar la desaparición de tres estudiantes de cine que fueron cocinados en Guadalajara? ¿cómo perdonar la desaparición de sesenta personas que acaban de ser encontradas en una fosa en el sector cinco en Manzanillo? ¿cómo perdonar a quienes están secuestrando extorsionando robando y asesinando a nuestro estado? esa es la diferencia entre un proyecto de nación que ofrece López Obrador y el que ofrece Ricardo Anaya por eso en esta ocasión yo he venido a día de Álvarez como he recorrido el estado y he recorrido el país para decirles tenemos dos opciones la gente quiere un cambio pero no queremos un cambio que nos lleve al pasado a los setentas con la inflación con la devaluación a un populismo autoritario queremos un cambio que pueda ser encabezado por un hombre joven inteligente capaz y que si ustedes le dan el voto de confianza Ricardo Anaya va a ser el próximo presidente de la república pero necesitamos que nos den los cinco votos que van a tener en sus manos uno para presidente con Ricardo Anaya uno para senador con Luis Humberto Ladino uno para diputada federal que es Marta Cepeda uno para diputado local y por supuesto uno para presidenta municipal como es Yuleni Cortés si ustedes ven lo que pasa en la villa y hay gente que dice que la situación en la villa es complicada yo le digo a toda la gente camina en tres cuadras y se van a encontrar con una obra de Yuleni la Benito Juárez camina en cuatro cuadras y se van a encontrar con todas la iluminación que renovó Yuleni en Villa de Álvarez camina en cinco cuadras y se van a encontrar con todos los jóvenes becados por el ayuntamiento de Villa de Álvarez camina en siete cuadras y se van a encontrar con aquellos adultos mayores con aquellas madres solteras y con todas aquellas personas que han recibido un apoyo mensual por parte del ayuntamiento es claro que cuando hay resultados la gente lo ve y lo percibe y es claro que en quienes nos compiten tratan de decir que no hemos hecho bien las cosas yo ahorita bajé por la Benito Juárez y no se parece a la Benito Juárez de hace dos años pero así les puedo decir colonia por colonia jardín por jardín las obras que ha hecho Yuleni Cortés ustedes tienen que valorar o regresamos al pasado como estaba Villa de Álvarez llena de baches en la oscuridad o seguimos con un cambio que inició Yuleni Cortés y que va a dar mejores resultados como dice su eslogan lo mejor está por venir yo les quiero yo les quiero pedir a todos ustedes que reflexionen bien su voto 30 segundos en la casilla ustedes van a tomar una decisión que puede transformar la vida de ustedes y la de su familia la de su municipio y la de su estado pero sobre todo la decisión de transformar su país Ricardo Anaya hoy tuvo lleno en el ángel de la independencia tuvo lleno en Yucatán tuvo lleno en boca del río Veracruz todos los eventos que ha llevado a cabo Ricardo Anaya en estos últimos dos días no tienen menos de 100 mil gentes pero aún así con todos los bots con todos los supuestos usuarios de internet nos quieren engañar por las encuestas nos quieren decir que no tienen posibilidad yo solo quiero que reflexionen y con esto termino a veces uno ve al enemigo muy grande y eso me recuerda mucho a don Emiliano Zapata cuando don Emiliano Zapata entró a la revolución allá en Copla Morelos él solo fue y se armó agarró sus 30 a 30 se cruzó sus dos carrilleras y fue y le dijo a todos los campesinos que el que quisiera tierra que los siguiera salieron de Copla Morelos 300 campesinos armados con palos con picos con palas con asadones y una que otra arma salen de Copla Morelos y se encuentran al ejército federal que iban a combatir pero era un ejército de dos mil personas dos mil militares contra 300 y todo el mundo pensó que Emiliano Zapata se iba a detener y no lo hizo siguió en su caballo y empezó a seguir adelante para enfrentar al ejército federal y mientras él avanzaba hacia adelante uno de sus capitanes se empezó a echar para atrás y donde Emiliano Zapata para adelante y el capitán para atrás y entonces volvió a Emiliano y le dijo ¿qué pasó mi capitán? me dijo no 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 les vamos a ganar es un enemigo muy grande son muchos son dos mil contra trescientos y donde Emiliano Zapata produció estas palabras que quedaron para la historia después de haber ganado esa batalla él dijo al enemigo solo saleré grande cuando se estaba de rodillas hoy estamos de pie ganamos la presidencia en el año dos mil de pie volvimos a ganarla en el dos mil seis de pie y hoy en todo el estado estamos de pie porque no queremos ni un minuto más de frío fuerte 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 el aplauso para despedir a nuestro candidato a nuestro amigo Jorge Luis preciado senador y también le damos la más cordial de la bienvenida y le saldemos el micrófono a nuestro amigo Luis Ladino candidato a senador fuerte el aplauso gracias ay ya vi porque decía el senador de las luces piense que recorrí siete mil quinientas casas saludamos a más de cuarenta y cinco mil ciudadanos en todos estos casi noventa días de campaña pero no lo hice solo eh lo hice en compañía de mi familia en compañía de mi esposa Lucy en compañía de mi hijo de mis hijos siempre lo hice en compañía de la familia lo que no pueden hacer otros candidatos y entonces todas estas personas me decían lo siguiente oiga es que está cara la luz ¿qué va a hacer usted cuando llegue al senado? oiga que está caro el gas ¿qué va a hacer usted cuando llegue al senado? y yo les quiero preguntar para la reflexión en el dos mil doce ¿cuánto costaba la gasolina? ocho pesos el litro ¿y quién gobernaba? el pan ahorita en el dos mil dieciocho ¿cuánto vale el litro de gasolina? veinte pesos veinte pesos el litro ¿y quién gobierna? ¿el pan o el PRI? el PRI ¿verdad? el cilindro de gas costaba doscientos pesos en el dos mil doce ¿sí o no? y ahorita ¿cuánto cuesta? seiscientos ¿y quién gobierna? ¿el pan o el PRI? el PRI el kilo de tortillas en el dos mil doce costaba ocho pesos ¿cuánto cuesta ahorita el kilo de tortillas? diecisiete o hasta veinte pesos ¿quién gobierna? ¿el pan o el PRI? el PRI y fíjense me decían también otra cosa que se iba a quitar la caseta de Cuyutlán ¿quieren que quitemos la caseta de Cuyutlán ¿sí o no? todas ¿verdad? pero vamos a empezar por la de Cuyutlán ¿la de San Marco? pues la quitamos también de San Marco de una vez y saben el candidato del PRI verde se le ocurrió la fabulosa idea de decir que no la va a quitar que quiere que la administre este gobernador Nacho Peralta ¿quieren que la administre Nacho Peralta? ¿y saben por qué la quiere administrar? porque quieren seguirles robando a toda la gente nadie lo queremos y fíjese bien ¿saben por qué no la quieren quitar? porque esa caseta da una ganancia de 4 millones de pesos diaria 28 millones de pesos a la semana 114 millones de pesos al mes más de 1300 millones al año por eso no la quieren quitar y Fernando Moreno el candidato del PRI verde quiere que su ahijado Nacho Peralta ¿quieren que la quieren que la administre? ¿o la quitamos? la vamos a quitar ese es un compromiso que yo ya hice y por eso fui a la caseta y me di en la madre con los policías federales que deben de estar para protegernos al ciudadano y no proteger a esa concesionaria ¿cómo ven? ¿la quitamos? sí ok pero ocupados amigas y amigos que nos ayuden que nos ayuden miren ya andan comprando credenciales 500 les dicen te doy 500 por tu credencial no te doy mil no te doy dos mil no andan ofreciendo hasta 5 mil pesos por su credencial dicen en donde ¿verdad? no les voy a decir pero fíjense yo quiero que reflexionen una cosa ustedes pueden agarrar por 500 mil lo que les den esa credencial y ¿saben qué hacen? es un voto para el PRI hace tres años el senador ganó la elección a gobernador y le hicieron trampa ¿por qué le hicieron trampa? porque la gente vende su credencial van a vender su credencial de lector aquí entonces cuando lleguen y les digan ahí te va mil pesos por su credencial se los agarran y les dicen muchas gracias pero voy a votar por el PAN y le cierran la puerta y a chiflar la lombra ¿estamos o no? bueno y miren ya para finalizar quisieron estos dos años y medio desprestigiar a Yulemi decía un montón de cosas pero yo les quiero decir una les quiero decir que Yulemi es la única presidenta municipal que ha hecho las obras pero además de las obras no se ha robado el dinero y les voy a dar un ejemplo hizo la obra de la Benito Juárez cinco mil metros lineales en veinticuatro millones de pesos fíjense la calzada Galván que hizo el gobierno del estado son seiscientos metros lineales y saben cuánto costó esa obra cincuenta y cuatro millones de pesos fíjense ustedes que nomás están viendo negocio para robarse el dinero cuando el metro lineal aquí en Villa de Álvarez costó cuatro mil doscientos en el pedacito de la calzada Galván costó cincuenta y tres mil pesos vea usted la diferencia por eso es el momento de que le demos la oportunidad a Yulemi para que siga siendo lo mejor por ustedes le vamos a dar el voto Yulemi si o no le vamos a dar el voto a Ricardo le vamos a dar el voto a los diputados federales del PAN si o no a los diputados locales y miren si le sobra un votito dénselo al güerito muchas gracias fuerte 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 aplausos y las propuestas de los candidatos Luis Alino al senador muchas gracias y bueno vamos a ceder el uso de la voz a nuestro candidato por el quinto distrito y él es Orlato Lino ¿cómo está la gente de Villa de Álvarez? anda como pagador vamos a ver ¿cómo está la gente de Villa de Álvarez? la verdad amigos como lo ven estamos muy contentos estamos en una fiesta porque para Acción Nacional esto es una fiesta y una fiesta ¿por qué? porque hemos hecho una campaña así como este evento una campaña alegre una campaña de propuestas una campaña de acciones y estoy muy contento amigos ¿por qué? porque hoy acompañamos a una gran mujer yo soy Orlando Lino soy candidato a diputado local por el quinto distrito que es todo Coquimaltán y esta parte de Villa de Álvarez me acompañan también en representación de nuestra amiga Janet Paz del distrito 4 que es Comala y Villa de Álvarez nuestra amiga Janet Chapula del distrito número 8 y nuestra amiga Betty López del número 7 Janet Chapula del número 7 y Betty López del distrito número 8 y hoy la verdad estamos haciendo equipo con una gran mujer una mujer de valores una mujer de principios una mujer guerrera hace 3 años ¿se acuerdan donde estaba Yulemi? ya estaba trabajando por la gente hace 6 años si hacemos memorias ¿se acuerdan donde estaba Yulemi con los 3 ya estaba trabajando por la gente y además en las colonias en las comunidades hace 9 años hace 12 años tiene más de 15 años Yulemi Cortés trabajando por la gente no tiene solamente dos meses en campaña yo solamente les pido y comparemos ¿recuerdan una acción? una sola acción del candidato del PRI un solo beneficio para la gente del candidato uno solo no lo van a encontrar y no lo van a recordar algún solo de verdad algún solo beneficio una sola obra del candidato del partido color de fruta ¿se recuerdan algo? lo único que dicen es que era buena gente ¿no? pero una obra la gente no la recuerda recuerden y vean lo que ha hecho Yulemi Cortés en este gobierno y lo ha hecho absolutamente sola sola Yulemi Cortés ha trabajado y ha traído muchísimas obras a Villa de Álvarez imagínense lo que cuatro diputados locales estaremos apoyando a Yulemi y obras como nunca en Villa de Álvarez de verdad amigos les pido de verdad de corazón que hagamos conciencia que hagamos conciencia y que llevamos este mensaje hoy la gente tiene que estar más despierta que nunca vayamos con hechos con resultados con acciones a convencer a la gente nos queda solamente una semana una semana para convencer que este es el mejor proyecto para Villa de Álvarez es un proyecto que da continuidad a los buenos trabajos y me dicen Orlando pero hubo errores totalmente hubo errores porque somos humanos pero tenemos la humildad suficiente y hoy la experiencia necesaria para poder mejorar este trabajo pero recuerden fue Yulemi sola la que trabajó en beneficio de la gente hoy Yulemi ya no estará sola hoy tendrá cuatro diputados locales y haremos un gran equipo para poder trabajar por Villa de Álvarez amigos y amigas de Villa de Álvarez el primero de julio ya se acerca el primero de julio ya está aquí vayamos al parque cuando vayamos a las tortillas cuando vayamos al camión cuando vayamos al trabajo vayamos y platiquemos que ese es el proyecto que más le conviene es el proyecto que le dará continuidad y obras y beneficio a la gente de Villa de Álvarez vayamos juntos este primero de julio a votar por Acción Nacional muchas gracias gracias Villa de Álvarez el aplauso para el candidato Orlando Lino por el quinto distrito vamos a ceder el lujo de la voz a nuestra presidenta Yuleni Cortés León Muchas gracias hace tres años que me dieron su confianza para ir a la presidencia municipal me pasó como a muchos de ustedes el camino estaba totalmente oscura hace tres años que llegué a la presidencia municipal y estaba seis pies abajo hace tres años nos dejaron endeudados y vendidos a todos los villalvarenses hay un candidato que dice que juntos hacemos el cambio anda despasado el tiempo el cambio en la vida lo empezamos nosotros juntos hace tres años el otro candidato dice que juntos somos garantía le recuerdo que la garantía se le venció en su segunda oportunidad cuando dejó que las faltas gobernaran atrás de él porque no tiene los suficientes panzalones para sacar nuestro municipio adelante en la acción nacional hemos hecho un gran equipo un equipo que juntos con nuestros legisladores federales nos apoyaron para hacer esas grandes obras que hoy podemos disfrutar y para nuestra aquí tenemos algunas de ellas a los diputados locales nos dijeron que iban a legislar para bajar el costo del agua y cada vez el recibo nos llega más caro si o no o dijeron que iban a bajar el costo de la luz y de la gasolina y votaron a favor de la reforma energética y cada día nos sale más caro si o no en Villa de Álvarez en Colima y en todo México tenemos la gran oportunidad de continuar con esa transformación que iniciamos hace tres años en Villa de Álvarez no tenemos más tiempo que perder Juleni Cortés regresa los primeros días de julio a la presidencia municipal y vamos a seguir impulsando el desarrollo económico y turístico de nuestro municipio nos tenemos que esperar hasta el 15 de octubre a que tome protesta no tenemos que esperar un año a empezar a conocer las reglas de operación de los programas yo ya estoy lista para seguir gobernando Villa de Álvarez y para seguir adelante con ese cambio y esa transformación que juntos empezamos hace tres años ¡Luzes! 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 he tenido grandes maestros grandes amigos y compañeros que me han ayudado a sacar el barco adelante tengo una familia que siempre me acompaña y me respalda en mi toma de protesta se los dije no quiero que al terminar mi gobierno mis padres y mis hermanos sientan vergüenza de mí por haber hecho un mal trabajo muchas gracias a mis papás Armando y Sonia que están aquí presentes como siempre acompañándonos en este gran proyecto muchas gracias a mi hermana Paulina quien ha sido mi compañera de lucha en todo esto de venir del servicio público un gran trabajo que ha realizado junto conmigo y yo sé que juntas somos una gran fuerza muchas gracias Paul a mis compañeros integrantes de la planilla Alberto Zurita Alexander a Erika a Toyis que es un empresario de la Benito Juárez para que vean que no están enojados conmigo a Gina Rocha quien fue mi compañera en el congreso local como diputada a Anita Ocon y muy importante la presencia de Peque nuestra ya diputada federal porque sabemos que de ahí van a venir los recursos para continuar con la avenida Benito Juárez honor y duina muy bien a Betty a Vianey a Orlando y a Yanet ahí les encargamos el congreso del estado queremos que dos veras nos bajen esas tarifas tan caras pero además queremos calidad en el servicio del agua necesitamos que nuestros senadores y nuestros diputados federales nos echen más la mano no queremos abusar pero si queremos más obras a nuestra policía municipal de una vez les digo que ya estamos buscando las acciones para que cuenten con un seguro de vida que les vamos a dotar de un programa de pie de casa para que puedan adquirir una vivienda a todos mis compañeros que integran el ayuntamiento a todos los sindicalizados les digo que nosotros les vamos a pagar y que no nos vamos a ir la última quincena dejando con el pendiente para pagárselas en la segunda parte de nuestro gobierno vamos a seguir trabajando todos los días cada minuto cada segundo cada momento cada instante junto con ustedes como lo hicimos a través de los miércoles ciudadanos como lo hicimos a través de las brigadas sabatinas como lo hicimos en cada arranque y en cada entrega de obra vamos a seguir cerca de ustedes los próximos tres años porque apenas apenas en Villa de Álvarez con Yuleni lo mejor está por venir muchas gracias Villa de Álvarez y en la abuela para todos vamos adelante y vamos a ganar este primero de julio ¡Viva Cien Nacional! fuerte, fuerte el aplauso para nuestra candidata a la presidencia municipal Yuleni Yuleni Cortés fuerte el aplauso ¡Sí se puede! 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 Pues amigos de Archivo Digital esta fue la cobertura en este proceso electoral de 2018 a los candidatos a los candidatos a la fórmula ganadora del partido de acción nacional y a la elección sobre el partido del Perro un fuerte aplauso y vamos a despedirlos que se escuchen las palmas muchas gracias gracias y esta fiesta continúa por la coalición por la compañía de la guamachosa Dinamita ¡Gracias!